Bueno, mis amores, y como siempre, Canal 11, siempre, siempre aquí apoyando a nuestros emprendedores. Aquí tenemos a la señorita Génesis Flores, quien tiene un jardín de suculentas. Me le puso, ¿verdad, Génesis? Sí. Miren, ustedes pueden admirar. Cuéntele, mi amor, ¿desde cuándo usted empezó con esto? Este negocio lo tengo hace dos años. Dos años. Sí. Ajá, ¿y con quién trabaja usted? Yo trabajo sola, pero... ¿Usted hace todas estas cositas? Sí, yo sola, pero a veces también tengo ayuda de mis hermanas. Ah, mire, qué bien. ¿Y cómo me le ha ido en su negocio? Gracias a Dios, muy bien. Ah, sí. Sí, empecé con poco y ahora ya estoy implementando recuerdos para eventos. Ah, qué bien. ¿Y con quién más trabaja usted en cuestión de ventas? ¿A dónde se dirige usted? ¿Cómo hace para hacer sus comerciales? Este, bueno, mis ventas son a través de mi página de Facebook e Instagram, y pues mis productos me los compran empresas como personas individuales, ¿verdad? Este, mis recuerdos son ideales como para eventos, bodas, quince años, cumpleaños, baby shower, para lo que desee yo se los hago. ¿Aparte de esta cosa tan linda así, hace otro tipo de ramos o...? No, solamente cactus y suculentas, solamente así como lo que mira ahí. ¿Por qué te gustan tanto los cactus? Cuenta. Fíjese que es porque no necesitan tanto, tanto cuidado. Es muy fácil cuidarlos solamente con un poco de sol y agua y ya eso es todo. ¿Siempre tiene que estar en el sol? Sí, esas plantas son... ¿Y todos los días hay que regarlas? No, solo serían una vez a la semana y con el sol de todo el día y eso es todo. Entonces, ¿quiere decir que no podemos tener dentro de la casa ninguna de estas florecitas? No, esas plantas no son para oficinas, son para el patio, sí. Ah, mire qué lindo, qué cosa más bella. Bueno, pues, entonces, este emprendimiento suyo a mí me encanta porque además de que decoras, ¿verdad? Sí. Dan felicidad a las plantas en nuestros hogares, mis amores. Mira, muy fácil de hacerlas. Invita a nuestras queridas amigas para que ellas también innoven con este tipo de negocio. Sí, así es. Si tienen algún evento cercano, ¿verdad? Que me pueden contactar al 8730 4047 o a través de mi página en Facebook e Instagram, Jardín de Suculentas. Y pues lo único que les recomiendo es un mes de anticipación para yo poder prepararme, ¿verdad? Y como ven, trabajo con yute, con vidrio, con plástico, con barro, de todo, como quieran. Este también lo tengo como una idea para centro de mesa. Qué bello, se miran esto, miren. Me encanta. ¿Cómo se llama este? Este se llama, le llaman Aloe y él lleva aquí Rosario y lleva un pack. Deme los nombres de esta también. Esta se llama Poyux. ¿Poyux? Poyux, sí, Poyux. Por allá tengo la Fantare, tengo también Jadeita, tengo Francesco Baldi, Querencia, una Chaviana Neón, de todo, un poco por ahí. Esta me gusta mucho. ¿Qué precio tiene esta, Génesis? Este diseño lo tengo en 70 lempiras, le lleva tres tipos de plantas y le lleva un cactus también. Me parece que está bien cómodo puesto que lleva este jarrito tan bonito. Y también esta, miren ustedes, mis amores, esto es bonito, me encanta. Vamos a llevarnos unas cuantas para nuestras casas. Tengo económicas de 45 lempiras, las más sencillas y así le va aumentando el precio dependiendo, ¿verdad? Las de vidrio las tengo a 75, las que ya van con yute 80. El yute también puede ser personalizado con el color que le guste, puede escoger el color y ya me dice, yo se lo hago todo. Están hermosísimos, muchísimas gracias, Génesis. Está muy lindo tu trabajo, me encanta este tipo de trabajo, va contigo. Muchísimas gracias por venir y la vamos a invitar en otra ocasión. Gracias por la invitación. Mis amores, seguimos con más de hoy. Estudia, nos vamos con la preciosa dona. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar, como la flor, como la flor, tanto amor.